Música Pues, yo soy Iker y lo que hice fue un dibujo con parábolas, logaritmos y una circunferencia. Vale, coméntanos, ¿cuáles son ahí las parábolas? Bueno, las parábolas son las que vemos aquí, que vienen desde el punto cero hasta infinito, y desde el punto cero hasta menos infinito. Y luego, pues, los logaritmos que son las líneas que tenemos aquí azules y rojas. Muy bien. Y la circunferencia que viene desde el punto cero hasta el dos y menos dos. Sí, la circunferencia se ve claramente que está centrada en cero, cero y el radio es dos. Y los logaritmos, además, para que lo dibujaste para la parte negativa, usaste el truco de poner el X cuadrado. Sí. Porque al estar al cuadrado, el negativo va y lo pone positivo, entonces no da problema. Vale, borra todo menos el logaritmo en base de 10 de X cuadrado, por favor. Vale, ahí lo tenemos. Nosotros siempre decimos que el logaritmo no se puede dibujar para los números negativos, pero hay Iker utilizó la estrategia de poner, en vez de X, poner X cuadrado, y entonces sabe que también le va a funcionar para los negativos. De tal manera que ahora mismo el eje OI sería un espejo para esos dos logaritmos. Y uno se está mirando en el espejo del otro. Muy bien, muy guapo. Gracias. 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 Gracias.